En tu rol como analista de datos en Excel o usuario de cualquier nivel, básico, intermedio, avanzado, en cuantas ocasiones no hemos tenido la necesidad de trabajar con datos de prueba y en ocasiones es muy complicado saber en dónde podemos obtenerlos. En este vídeo voy a mostrarte cuatro maneras efectivas en las que tú mismo puedes generar tus datos de prueba, ya sea que quieras generar decenas, decenas o incluso miles de filas de datos para hacer pruebas sencillas con fórmulas o más avanzadas con Power Query, con Power Pivot. Hay ocasiones en las que queremos probar si realmente nuestra máquina es capaz de manipular millones de registros y como les digo, es complicado encontrar datos. Entonces voy a mostrarte en este vídeo estas cuatro maneras en las que puedes tanto descargar como generar tú mismo datos de prueba y ya no te compliques en dónde más puedes buscarla ni buscar conocidos que te proporcionen esas bases de datos. Tú mismo vas a poder generarlas. Y hablando del tema de analista de datos, recuerda que junto con mi amigo Alfonso Lenis estamos teniendo el evento 5 pasos para analizar datos en Excel como un profesional. Si quieres ser un analista de datos o mejorar las técnicas que ya utilizas al terminar este vídeo, mira en la descripción y regístrate. El registro es totalmente gratuito, son sesiones en vivo y también el registro es para que descargues los archivos trabajados en las sesiones. Así que por lo pronto quédate en este vídeo que vas a aprender cómo generar datos de prueba. Mi nombre es Sergio y te doy la bienvenida a este tu canal Excel e Info. Veamos entonces cuatro maneras para generar datos de prueba y practicar como analista de datos o incluso como usuario básico, intermedio o avanzado. Son cuatro técnicas que tú vas a decidir con cuál quedarte, pero lo importante es que vas a poder generar datos de prueba sin necesidad de pedírselos a algún amigo o algún conocido. Tú puedes generar datos desde decenas de filas y como te dije al principio, cientos, miles o millones de datos. Y la primer forma de generar datos aleatorios lo puedes hacer tú mismo, con fórmulas en Excel. Aquí, por ejemplo, están las columnas de nombre, sucursal, ciudad o estado. Por ejemplo, aquí le ponemos ventas. Si tú quisieras generar, por ejemplo, el dato de ventas, eliges las filas o las celdas que tú quieras y con la función aleatorio punto entre, tú decides desde qué valor hasta qué otro valor quieres que se llenen datos aleatorios. Y voy a presionar CTRL-ENTER. Aquí quiero que tomes en cuenta que elegí las celdas previamente. Presiono CTRL-ENTER y me genera valores aleatorios. Si lo que tú quisieras es generar nombres, por ejemplo, nombre-1, nombre-20, así como sucursal, ciudad o estado, lo hacemos de esta manera. Elegimos este rango, igual, elijo el valor de el encabezado nombre, presiono F4, otra vez F4, y aquí tenemos una referencia mixta. La columna queda como relativa y la fila queda como absoluta. Es decir, la fila no se va a mover, pero la columna sí. Con ampersand vamos a unir un texto, el guión, lo ponemos entre comillas, guión, y ampersand con aleatorio punto entre. Por ejemplo, le digo de 1 hasta 50. Cierro paréntesis, CTRL-ENTER y me genera datos aleatorios tomando el encabezado y los números del 1 al 50. La segunda manera de generar datos aleatorios es con un complemento de Sam Radakovitz. Este complemento se llama Fake Data. Me gustó mucho ya que podemos generar datos en formato tabla de texto, números, direcciones o fechas. Este add-in está adecuado para datos en inglés, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que podemos tener datos con los que podemos comenzar a jugar. Aquí en esta página, en la de samradaps.com, nos vamos aquí a Excel y dice Fake Data. Damos clic aquí en Descargar Ahora. Aquí el complemento ya lo tengo guardado. Doy clic derecho en el archivo comprimido, Extraer aquí, y me descarga este complemento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo puedo abrir directamente o lo puedo instalar, así como cualquier complemento en Excel. Voy a copiar esta ruta y en Excel me voy a la ficha Archivo, Opciones, Complementos, me voy acá en medio donde dice Ir, Examinar, Me voy a la ruta que copié y aquí está el complemento, Aceptar. Ahora aparece aquí en esta lista de complementos con el check marcado. Doy clic en Aceptar y se activa esta pestaña. Esta pestaña es la que nos va a ayudar a generar datos de prueba. La primera opción es Tabla. Tabla de ventas, tabla de libros o tabla de personas. Nos vamos aquí a Ventas y nos genera una tabla de ventas. Genial. Si yo le digo Tabla de libros, elimina la información, me genera esta tabla de libros, pero también podemos decirle, me regreso, que sea una tabla de personas. Y listo. Me genera una tabla con datos aleatorios. Voy a borrar esta información y vamos a irnos opción por opción para ver. Activo la pestaña, elijo un rango, porque es importante que tú elijas un rango previo para que ahí se inserten valores. Por ejemplo, aquí en texto, por ejemplo, si elijo nombre completo, me inserta una serie de nombres. Voy a elegir aquí este rango, me voy otra vez a texto, le digo Emails y me los genera. Es increíble cómo podemos generar datos y con esos datos empezar a jugar y empezar a probar. Por ejemplo, títulos de libros, aquí está. Vamos a elegir otro rango, le decimos Números. Números enteros, decimales, en porcentaje, de moneda, incluso de tarjetas de crédito, que es importante cuando quieras hacer pruebas. Y en lugar de que pruebes con datos reales, los generas aleatoriamente. Números de seguridad social y teléfonos. Esta parte me encanta. Por ejemplo, teléfonos y me genera teléfonos con los que podemos hacer pruebas. Otra vez, nos vamos a Números, por ejemplo, nos vamos a Porcentajes y listo. Nos pone valores de porcentaje. ¿Qué más tenemos? Direcciones, como la dirección completa, ciudades, estados, código postal. Por ejemplo, las ciudades de Estados Unidos, que aquí están. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a Fecha en formato. Esto, aquí vean bien, es el formato mes-día-año. Y fíjense bien quien nos lo inserta de tal manera que esos valores son valores de texto porque están alineados hacia la izquierda. Los de número están alineados hacia la derecha. Pero quiero mostrarte cómo convertir estos valores a un formato que tú puedas entender. Aquí están como día-mes-año, pero unos como texto, otros como valores. Si nos vamos a la ficha datos, texto en columnas, de ancho fijo, siguiente, siguiente, le digo formato de fecha que es día-mes-año, finalizar, y listo. El formato ya está con tu configuración regional de tu país. Si lo que tú quieres no es generar datos aleatorios, sino descargar conjunto de datos o datasets, te recomiendo esta página. Yo le diría cagle o cagul o cagel, no sé cómo se diga en tu país, pero esta página te va a generar conjuntos de datos de diferentes características. Y quiero hacer la mención que esta página yo la conocí gracias a mi amigo Javier Gómez del canal DatData que utilizó esta página para obtener datos de prueba y hacer sus dashboards en Power BI. Y antes de buscar un conjunto de datos, voy a loguearme con una cuenta gratuita y así descargar datos. Elijo email como logueo y voy a loguearme así que espérame un momento. Bien, ahí ya estoy logueado y aquí en buscar le digo sales o ventas. Como esta página está en inglés voy a sugerirte que tus búsquedas las hagas en inglés. Correcto. Elijo por ejemplo este de ejemplo de ventas le digo descargar. Bueno, aquí abajo viene la información. Aquí vemos. Aquí vienen las columnas de la información que podemos descargar. Ustedes eligen cuáles quieren descargar. Entonces damos clic aquí en descargar y aquí en la parte inferior ya viene el archivo. Por ejemplo le digo abrir. Se abre. Doy doble clic en el archivo y se va a abrir en Excel. Aquí vemos la información de prueba. Aquí tenemos bastantes columnas. Tenemos 2.800 registros pero son registros de diferentes tipos de datos con los cuales podemos hacer pruebas y simular análisis de información y practicar y practicar hasta ser un experto en tratamiento de datos. Y la cuarta manera para generar datos o para descargar datos es esta página que Alfonso Lenis me recomendó del sitio e4Excel. Aquí en la parte inferior vemos que ya hay conjuntos de datos pregenerados para hacer pruebas. Vemos desde 100 hasta 5 millones de registros. Si no queremos generarlos con lo que ya vimos anteriormente podemos descargar estos conjuntos de datos por ejemplo este de 5 millones lo descargamos lo ponemos en un archivo y listo hacemos pruebas con Power Query con Power Pivot con Power BI con los que ustedes quieran. pero también viene este archivo para generar datos. Si ustedes quisieran descargarlos ya listos aquí con estos datasets o conjuntos de datos pero si no pueden descargar el archivo que es este archivo el de Country Sales Data Generator lo abro y en la hoja principal vienen las columnas de la información que se puede generar. Aquí en la hoja parámetros a la derecha vemos los valores con los que se pueden generar datos y esto que significa que aquí ustedes pueden cambiar los datos según su necesidad y según también las columnas por ejemplo aquí son tipos de Item el canal de ventas la prioridad precio unitario el costo con base en esto se generan los datos y como corremos la macro nos vamos acá a la ficha programador Visual Basic y la macro aquí está se llama Country Sales en esta parte vienen los registros por ejemplo aquí viene 100 ¿qué pasa si yo le pongo por ejemplo le digo 10.000 10.000 registros corro la macro y fíjate en la izquierda que los registros se generaron listo 10.000 filas con registros aleatorios con base en esta información aquí sí tú puedes adecuarla y modificarla ahora el menor de tus problemas es generar la información porque ya te di cuatro maneras para obtener y generar tu información de prueba ¿qué sigue? comenzar a trabajar con ella recuerda que como analista de datos hay pasos que tú debes seguir para trabajar con la información obtienes tus datos analizas transformas limpias la información y luego la presentas en dashboards potentes y si quieres saber más sobre este tema de análisis de datos recuerda que tenemos el evento en vivo con Alfonso Lennis de especialistas en Excel en donde te mostramos los cinco pasos para analizar datos en Excel como un profesional recuerda en la descripción de este video viene el link para que te registres al evento de manera gratuita y también no olvides suscribirte a este canal compartirlo darle like y poner tu comentario sobre qué te pareció este video hasta la próxima